La reacción de la gente que lo ha probado, al menos en mis círculos, es alucinante. La gente dice, esto no es ciervo. Y dices, sí, sí, esto es un ciervo, esto es un gamo. Es imposible. Digo, no, es que es esto. ¿Por qué? Porque como tiene en su cabeza la imagen de un estofado muy potente, que luego, tú sabes, vikingo, no va a poder. Le das este snack, que al final es un finger de ciervo, por llamarlo un poco, una manera comercial, y alucinan, ¿no? Bueno, Rafa. Sí, bienvenido. Bienvenida a uno de los episodios de Podcast de Llamo. Bienvenida a un podcast de Llamo. ¿Qué tal todo? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Bienvenidos a un nuevo episodio junto al fuego. Abrimos este 2024, temporada 2, con Alejandro Perramama, un muy buen amigo nuestro, cocinero, emprendedor, con el cual ya tenemos alguna serie que otra y muchas experiencias, que viene un poco a hablarnos de lo que es el mundo, bueno, repitiéndome, el mundo del emprendimiento, el mundo de la cocina, la caza, ¿no? Alejandro, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Al final es un placer estar sentados aquí junto al fuego. También, pues, para la gente que nos escuche o nos vea una maravilla poder compartir este momento con vosotros y, nada, preparado para todo lo que me quieras preguntar. Bueno, yo creo que la mejor manera es... La gente ya te ha visto en alguna de las producciones, pero introdúcete quién eres, de dónde vienes, para que podamos tener, por lo menos, un pequeño resumen de tu vida. Bueno, soy un hostelero al que le gusta... Joven hostelero. Joven hostelero, soy joven. Al que le gusta, pues, satisfacer a la gente, seguir sus costumbres y ser feliz, básicamente. Me podéis encontrar en redes como Alejandro Perramama, diríamos que es mi nombre artístico. Ya explicaremos el porqué de este nombre. Y, bueno, desde hace tres años me dedico en cuerpo y alma a la hostelería. Después de haber cursado mis estudios, haber montado diferentes empresas y demás, pues, decidí volver a las raíces que me habían criado, ¿no? Mi familia... Vivir de un restaurante ha sido tradición, te diría casi desde los abuelos. Y, bueno, he encontrado en este rinconcito, pues, una profesión maravillosa, ¿no? Yo siempre digo que yo lo que hago no es trabajar, sino es una forma de vivir. Aquí también, pues, me gusta recordar una frase de mi abuelo, que a la gente, en vez de preguntarle dónde trabajaba, le pregunta tú de qué vives, ¿no? Pues, yo vivo de dar de comer a la gente y crear momentos agradables, que es un poco el fin que tenemos en nuestros restaurantes. Y muy agradables, además. De verdad, ¿eh? Te inicias con el jamón, ¿no? Me inicio en Bellana. Te inicias con Bellana. No, pero te inicias ahí como empresario. ¿O no? ¿O tú dónde empiezas a conocer, a tocar? A ver, en nuestra casa, y de una forma totalmente voluntaria, diría, siempre hemos estado metidos en el restaurante, ¿no? Salías del colegio y, obviamente, pues, nos íbamos allí, aunque si fuese a estar en una mesa, fines de semana, pues, toca estar, ¿no? Que es cuando más trabajo hay. Y desde bien pequeñitos, todos, somos tres hermanos, pues, hemos tenido dentro ese gen, ¿no? Que nos picaba a saludar a un cliente, meternos en la cocina a ayudar, a molestar. Cuando eres pequeño, al final estás molestando, no estás haciendo otra cosa. Pero, bueno, oye, que hay que secar cubiertos, que ayuda a llevar esta bandeja. Y eso toda la familia lo hemos hecho, pues, bueno, casi que era como un plan, ¿no? Luego vas creciendo, ya, pues, obviamente, vas apoyando de una manera más profesional. Sí, es verdad que hemos pasado todos por todos los puestos que engloban un restaurante, ¿no? Pues, como decía, desde secar cubiertos hasta estar en la barra, trabajar en sala, suplir a un camarero en un momento dado, entrar en la cocina, dirigir todo lo que es la partida. Bueno, pues, gracias a Dios hemos podido tener una visión global. Nunca nos hemos dedicado exclusivamente a... Hablo de los hermanos, ¿eh? Mientras mis padres son totalmente hosteleros. Nosotros, pues, lo compaginamos con nuestros estudios, o cuando tienes 16 años, pues, para ganarte un dinerito y poder, pues, ir a tomar algo, un viaje, etcétera, catering, tal, pues, vas moviéndote por el sector y al final, pues, te quedas, ¿no? También yo pensaba un poco que pudiendo hacer algo bien, prefiero hacerlo en mi casa con mi familia que fuera, ¿no? He vivido las dos experiencias, las dos me han gustado, pero esta la estoy disfrutando mucho más. Al final, la hostelería, siempre que le cuento a alguien que me dedico a esto, pues, la respuesta es, eh, que sacrificado, ¿no? Digo, bueno, sacrificado como tal no lo es cuando entendemos cuál es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo no es otro que servir ocio al ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, cuando eso lo interiorizas, lo disfrutas mucho más, cambia un poco tu punto de ver la vida y ahí estamos, pues, avanzando y trabajando. Y, teniendo en cuenta, tú ahora mismo tienes tres, ¿no? Bueno, convives en tres restaurantes, ¿no? Bella Ana, que es el que todos conocemos, Jamón y Churrasco, que es, creo que uno de los más conocidos de Madrid. Y luego tenemos este bebé tuyo que tienes por ahí. El bebé, el mostrador. El mostrador. Sí, sí. Bueno, tienes ahí, te los dejamos ahí. Luego os pondremos en la descripción los links, por si os queréis pasar y saludar a Alejandro, que siempre estará super dispuesto. Te voy a hacer una pregunta un poco, pues, teniendo en cuenta que dentro del sector hostelero hay una competencia feroz, es más, acabas de volver de la feria, ¿no? Que es debido de flipar. Sí, estamos a la Madrid Fusión y, bueno, es una buena actividad para los hosteleros, ¿no? Es encontrarnos, vernos, ver qué tendencias están saliendo, ver qué diferentes ambientes hay. Al final nos pasa a todos, creo, que cuando tú te mueves en un círculo es bueno hacer salir, ver perspectivas, intercambiar opiniones, ver productos nuevos, tendencias que estás viendo y es bonito. ¿Y cuál dirías, siendo un poco atrevido, qué es la clave del éxito dentro del mundo hostelería, dentro de la gastronomía española? ¿Qué es el éxito, Juanito? ¿Qué es el éxito? No, mira, yo como identifico la hostelería, o sea, en España, bueno, se dice que es una de las profesiones más antiguas del mundo, ¿no? Al final el dar de comer, pues es una acción que nace casi en las casas y se expande un poco al viajero, ¿no? Que para una casa, bueno, la historia de restauración es muy bonita, investigadla o hacemos un día si queréis un clip explicándolo. Pero bueno, resumiendose a punto de día de hoy, como lo veo en el medio-largo plazo, sobre todo en España, podría decir a nivel global, pero sobre todo en España, pues tenemos una influencia muy potente de lo que se llama hostelería organizada, son grandes grupos que trabajan con una mentalidad mucho más empresarial, tienen un plan de expansión más potente, no tienen miedo a cerrar un local. Yo esto, claro, yo no me he criado ahí, entonces cuando lo he ido viendo y he ido trabajando en empresas grandes del sector, pues en revistas prácticas, ¿no? O por curiosear, joder, te da un poco de miedo decir en plan, oye, que estos tíos cierran un restaurante y les da igual. Bueno, es un negocio. Luego estaría la parte de hostelería, ya no es restauración organizada, sino un grupo hostelero, pues grupos que tienen cinco o seis restaurantes, siete restaurantes, que siguen teniendo un contacto directo con la materia prima, que siguen teniendo un contacto directo con el jefe y el equipo, y luego los negocios más pequeños. Sí que me da pena que, viendo un poco el futuro, se van a perder las míticas tascas, tabernas. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí, pero por algo muy simple y es lógico. Nuestra generación nos han educado con una serie de estándares de comodidad y una serie de privilegios que nos merecemos, que han hecho que mucha gente no esté dispuesta a pasar por el aro. Veía hace dos días una noticia de que este año en España, no sé si van a cerrar el 30% de las panaderías del pueblo. La cifra me la invento, ¿vale? Pero era un número muy importante, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay relevo generacional. ¿Qué pasaba en Tasca Maripúri cuando tú parabas por la carretera? Pues que estaba el marido en la sala, la mujer en la cocina, era un matrimonio que trabajaba en su restaurante, tenían pues un turno de 12 o 16 horas al día o 20 horas al día y vivían de ello, ¿no? Creo que ese perfil se va a ir perdiendo, por lo que comentamos de que, pues bueno, cada vez queremos vivir mejor, más cómodos, igual no estamos dispuestos a hacer tantos sacrificios, somos otra pasta, también te digo. Yo valoro mucho la generación que nos precede porque, bueno, pues han trabajado desde un plano mental muy diferente. Entonces, esos locales se sustituirán por, pues, y se puede ver, ¿no? Ya ir por una carretera y encontrar un nostal de toda la vida, tal, es más complicado. Ya o han crecido, como puede ser, pues, por ejemplo, La Perdiz, ¿no? Que es un complejo en la 4 maravilloso, o han pasado a ser, pues, propiedad de Cafestore, de La Pausa, bueno, pues de diferentes empresas que lo hacen bien, es decir, al final están dando el servicio de comida, tienen un sistema de turnos y remuneración para sus empleados, pero no encontramos igual ese cariño, ¿no? Que le ponía antes un tabernero, un hostelero, un fondero de las fondas, las grandes conocidas de España, a su producto. No me preocupa, es decir, eso también hace que todo evolucione y yo estoy de acuerdo en que, bueno, pues, estar 20 horas al día metido en tu negocio para final de mes tener que estar haciendo maniobras y piruetas para, oye, es que no puedo pagar la luz, tal, pues, debe ser una situación muy desagradable para mucha gente y que si podemos anticiparnos a eso y remediarlo, pues, pues, va a ir bien. En general, la hostelería nunca va a desaparecer, de hecho, si hacéis un balance en vuestro día a día, al final de mes, después del alquiler, donde más dinero se suele gastar la gente es en tomarse una cervecita, en comer, en picotear, me pido algún globo a casa, compro esta carne que me apetece, entonces, es parte de nuestra vida, ¿no? En otras culturas es verdad que no le da mucha importancia, pero, vamos, dile a un español que no haya un bar. No puede. Y metiéndonos con esa parte de cultura, creo que también habéis estado tratando en la feria, bueno, tú eres cazador, por otros temas, pero también estás junto al fuego. Pues estamos junto al fuego. Creo que deberíamos de empezar a comentar un poco, dentro de la gastronomía española, la importancia que tiene la caza y, bueno, cómo intentamos introducirla, ¿no? A ese ambiente mucho más llano, ¿no? No a gente especializada como nosotros, entre comillas, que vivimos de la caza, o estamos muy... Esta no es la dieta, ¿no? Habitual. Claro. Entonces, ¿qué opinas de la introducción de la caza? O por lo menos, me lo has dicho tú antes, Hispania, ¿no? Tierra de conejos. Sí, Hispania, tierra de conejos, ¿no? O sea, creo que no hay un mejor reflejo de dónde estamos y quiénes somos y cuando hablamos de introducir, en realidad es que es reintroducir, ¿no? O sea, es algo como que se ha obviado nuestra dieta por influencias tanto americanas como europeas, incluso asiáticas, ¿no? O sea, cualquiera de nuestros padres no comía sushi como algo normal. Igual el más aventurero, o el que más viajaba, o el igual que tenía una cultura más amplia, sí, pero la inmensa mayoría de españoles no han probado el sushi hasta hace 10 años. O sea, y es algo que hay que tener en cuenta que no estaba ahí cuando tu abuelo te hacía las patatas guisadas. Sí, bueno, antes comentábamos Madrid Fusión, me sorprendió gratamente pues ver que varios cocineros habían cogido como elemento principal de su receta el conejo, la perdiz, vi productos de caza a nivel pues el ciervo, el gamo, etcétera, y en los lineares de los supermercados, sobre todo pues en grandes plataformas de mayoristas, ya no tanto en puntos de venta como aquí suele ir un ciudadano a pie, sino pues en los que me muevo yo, sí que se ve carne de caza. No es una locura, no le dedican todo el espacio igual que se merece, eso también es bueno, es decir, la caza es limitada, no es una industria, es un sector, o sea, es algo que no deberíamos y no se debe tampoco explotar más allá de lo que el propio animal rinda, porque al final perdemos la virtud de la caza para ir a la industria cárnica, y bueno, yo personalmente sí que apuesto por ella en mis locales, trabajamos recetas tanto más puras como un simple guiso de jabalí, hasta recetas más, bueno, no voy a decir innovadoras, pero sí que diferentes, pues tenemos una pizza de ciervo en Bellana, hemos trabajado, bueno, tenéis la receta del ragú de jabalí con pene, también trabajamos el solomillo de corzo desde hace muchos años, y bueno, es impresionante ver cómo la gente lo pide, y a veces miras al cliente, yo siempre que un cliente pide estos platos me gusta ir a curiosear porque al final, pues bueno, una carbonara o un medallón de solomillo es más común, pero que alguien se atreva en un restaurante, sobre todo en el italiano, que es donde más me sorprende, a pedir un plato de estos, pues ya da mi curiosidad y voy a verle, le saludo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te has pedido de esto? ¿Es cazador? No, no, pero bueno, me ha llamado la atención, pues ya que generas un vínculo con el cliente de decir, oye, yo he hecho una apuesta por introducir en mi carta este plato y tú estás accediendo a ella, por lo tanto, veo que hay interés por conocer ese tipo de carne. Y encuentras, como dices tú, te acercas porque te puede curiar, ¿crees que el consumo de carne de caza, o de la caza, en general, está asociado a un tipo de estigma social? ¿O tú crees, o encuentras alguna dificultad para ofrecérselo a alguien de a pie? Pues, sorprendentemente, o sea, todos nos imaginamos que el que pide caza pues es el señorito que, pues como yo, con su camisa de cuadros, con la pulserita de pelo de elefante, que, pues igual, no es el que más caza consume, ¿no? Encuentro un perfil de medio culinario, es decir, gente que sí que tiene esa curiosidad y a veces le pregunta si nunca ha estado en el campo, es decir, simplemente, pues oye, le ha llamado la atención y es más un impulso curioso que gastronómico. También me encuentro gente que, o sea, nadie me ha reprochado que esté en mi carta, pero sí que me han preguntado, oye, ¿por qué tienes esto, no? Y ya es cuando, pues saco mi speech, oye, yo es que soy cazador, mis abuelos, es gente de campo, pues bueno, yo ir a ver a mis abuelos era o ir a una aldea a Galicia o ir a un pueblo en Extremadura, ¿no? Y pasear con mi abuelo entre los olivos, o ir a ordeñar vacas con mi abuela. O sea, tiene ese vínculo que a mí, pues siempre, o sea, como que es obvio en mi vida y la caza, pues también lo es. Oye, pues para proteger los maizales y que yo pueda tener, pienso para mis animales, tengo que proteger a los jabalís porque como me entré a una piara me han destrozado media siembra. Oye, es que el zorro que se mete en mi gallinero me está destrozando las gallinas y de estas gallinas yo vendo esos huevos para poder luego vivir. O sea, la caza también es parte de protección del ser humano para mantener su alimentación, ¿no? Y más allá luego, pues el comérselo. Entonces, a la gente no le sorprende. O sea, igual no ve, o sea, me gusta porque como que igual tienen la imagen del cazador como, bueno, como le han querido pintar muchas veces, ¿no? El señorito que va, pega un tiro, tiene su trofeo y es un soberbio, ¿no? Que siempre va como asociada a esa imagen y esto es algo mucho más simple. Oye, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra alimentación y cuando a la gente se lo explicas con paciencia y sin intentar convencerles, simplemente les pones tu caso, pues la gente accede, ¿no? Y he conseguido que mucha gente que igual veía, me acuerdo de unos cadenones que tuvimos de macho, que me preguntan, ¿qué es esto? No visualizaban el animal, ¿no? Y digo, prúbalo. Lo probaron, qué maravilla, qué exquisitez, eso está riquísimo. Saco la foto, y digo, mira, este es el animal. Ostras, pero eso no es una cabra, que no es una cabra. Y una cabra está tan buena. Y digo, nunca habías comido esto, ¿verdad? No, pues atrévete, ¿no? Y, bueno, pues métete en esa cultura que es buena. ¿Qué pasa con la caza en muchos sitios? Pues que hemos ido a probar cierre, hemos ido a probar jabalí, sobre todo, y eran pues grandes estofados, carne que igual no estaba del todo bien preparada, pues bueno, yo también en mi hobby, al fin y al cabo, es mejorar e investigar y vamos pues trabajando la carne de diferentes maneras, pues trabajando muy bien la congelación, la maceración, intentando que las fibras y los sabores, pues no sean del todo fuertes para un paladar no acostumbrado a esa materia y que todo el mundo, al final tengo la responsabilidad muchas veces, o así me siento, de si alguien nunca ha probado la caza, viene a mi restaurante y prueba la caza y no le gusta, eso vale que nunca más vaya a comer caza, sin embargo, si viene y le gusta, acabamos de ganar un amigo, que va a compartir con nosotros ese vínculo, así que es una maravilla, la verdad. Y como cocinero, ¿alguna recomendación de cómo cocinar bien la caza? ¿Cómo hacer, como eso, por ejemplo, pues eso, tenemos muchos amigos que no son cazadores y que nos gusta invitar a casa para que pruebe, por ejemplo, todo lo que cazo, mi madre ya no tiene demasiados hijos que cazan y dice que hay no más carne, por favor. Lo que tenemos que hacer es tener más congeladores, ¿no? Claro. Yo muchos lo llevo a mis suegros y al final ellos pues no estaban relacionados con el mundo de la caza y es más, hasta hace 3-4 años, Mercedes Madre, que es una excelente cocinera gallega, ha empezado a introducir dentro de su gastronomía familiar lo que yo le traigo y empezaron mucho pues viendo recetas de metiendo el ciervo o el macho o la cabra porque al final la cabra tiene esa relación de va a ser muy fuerte, un sabor súper fuerte, ahogándola en vino durante 24 horas, que yo creo que para mí se carga un poco el sabor de la carne. Sí. ¿Qué recomendación tienes? Pues la parada es más dura, incluso, sí. Yo empecé igual, el mitico estigma es la meto en vino dos días, le echo un poquito de romero y tomillo y luego lo aso, tal. Pues bueno, quiero puntualizar una cosa y es, o sea, cocinero para mí es la persona que todos los días de su vida le dedica 6, 7, 8, 10 horas a cocinar y esto lo digo porque respeto tanto a mis cocineros porque lo hacen todos los días que, joder, llevarme a mi cocinero a veces es demasiado. Obviamente, cocino, conozco la materia, conozco los procesos, conozco el mundo, para dirigir una cocina tienes que salir de cocina, si no, no están haciendo nada y es así. Pero bueno, cocinero como tal es el que todos los días se viste con su chaquetilla y sale a dar de comer a 100 personas que, vamos, es un mérito que poca gente puede hacer. Elogios aparte para este equipo, bueno, en mi experiencia, repito, no soy ningún experto pero al final trabajo bastante este tipo de carne, lo que mejor funciona a mí es tener una buena congelación mínimo de 4 días, es decir, que la carne pues llega a estar congelada hasta el centro y luego la descongelación sin prisa. Sacamos la pieza del congelador y a la nevera. Y a la nevera, sin prisa, es decir, no podemos pretender que la carne de caza sea algo instantáneo. Oye, si has tardado dos días en conseguir esa pieza, ¿cómo vas a dar 15 minutos en comértela? Esto me parece un respeto, ¿no? Pues bueno, sacamos la nevera, se descongelará por más o menos, depende de cómo grande sea la pieza, pero vamos a poner entre 4 y 20 horas, es un poco el tiempo que se le da la descongelación, a unos 5 grados, 4 grados, y luego atemperarla. ¿Qué es atemperarla? Este es un fallo que creo que mucha gente comete con la carne, que es no dejar que coja su temperatura en el ambiente natural, ¿no? Cuando tú coges una pieza de carne y la tiras en la sartén nada más salir de la nevera, esa reacción química, al final la cocina es todo química, va a hacer que el impacto de la olorífico pues apriete la carne, esté más tersa, esté más dura, no consideramos el sabor que queremos, los matices van a cambiar. Te pongo un ejemplo con un chuletón que igual es más visual para mucha gente, hay que dejarlo atemperar. ¿Quieres atemperar? Oye, pues que yo lo toque y vea que no está frío. Si queremos ponernos súper exquisitos, puedes tener un termómetro y demás, pero como no es el caso es dejar fuera la carne pues media hora, cuarenta minutos, una hora, si ha salido de la nevera y que esa carne pues oye, está a la temperatura correcta para que cuando toque la parrilla se genere de forma natural el proceso de cocinado, ¿no? seguimos con la caza, yo el vino lo dejé de utilizar porque intuí que acentuaba mucho X patices en el sabor que hacían que a la gente no le gustase, al final le estás quitando dureza a la carne cuando le hablo de sabor, pero le estás dando otro sabor muy potente que es el de la uva y la uva no es agradable para todo el mundo. A mí me gusta, sobre todo, si es una pieza grande, asados a baja temperatura, oye, pues funciona muy bien, ahí sí que pues sobre todo el coñac me parece que funciona mejor que el vino, trabaja los frutos secos dentro de lo que se cocciona, etcétera, y si queremos investigar, pues bueno, la leche también es un reductor del sabor bastante bueno para la caza. De todas formas, yo en las últimas retas que he hecho no he llegado a ese punto, es decir, simplemente congelado, he descongelado y he tratado. Me preguntabas una receta, pues mira, sinceramente creo que la mejor y la más fácil son los escalopines, como los que hicimos en Como Nos Gusta, porque es que es un plato súper sencillo, se hace muy rápido, se puede hacer con lomo, con un solomillo, lo podemos hacer con un jamón deshuesado, lo podemos hacer con restos de carne, al final es coger la carne, empanarla y freírla, no tiene más. ¿A quién no le gusta el empanado, o sea, al final el menú infantil es el que más triunfa? Y la reacción de la gente que lo ha probado, al menos en mis círculos, es alucinante, o sea, la gente dice, esto no es ciervo, y dices, sí, sí, esto es un ciervo, esto es un gamo, es imposible, digo, no, es que es esto, ¿por qué? porque como tienen en su cabeza la imagen de un estofado como muy potente que luego, tú sabes, vikingo, no va a poder, le das este snack que al final es un finger de ciervo, por llamarlo un poco, una mera comercial, y alucinan, ¿no? Oye, haces eso como un segundo plato y la gente va a flipar. Los tartares me parecen más atrevidos porque al final el sabor sí que va a estar más presente, o el exceso de salsa perry, mostaza, caparra, limón, va a hacer que no estemos de verdad degustando esa carne y no dejas ser carne cruda aunque esté marinada, y luego las salsas, es muy bueno hacer salsas como la boloñesa con carne de caza, ¿por qué? Bueno, pues con el tomate vas a acompañar muy bien esos matices, a nivel nutritivo pues vas a recibir más aporte que con otro tipo de carne, que ahora hablaremos de esto, y el consumidor, siempre digo el cliente, ¿no? Pues el amigo que viene a comer a tu receta, pues lo va a agradecer porque al final le estás dando la oportunidad de comer caza sin su estigma. Conclusión, hacer las recetas de toda la vida, del pollo, de la ternera, del cerdo, con carne de caza. Y ya está, ¿no? O sea, creo que eso es un poco el desbloqueo mental que aquí tenemos que tener. Nos queremos poner gourmets, pues por ejemplo, la liebre y el conejo funcionan muy bien con el chocolate, podemos trabajar una serie de, sobre todo las aves, pues tienen mucho trabajo si las cazamos nosotros, pues al final, pues desplumar bien una ave y saber limpiarla, pues lleva un proceso, pero vamos a encontrar, oye, sabores que igual no hemos comido nunca y que merece la pena. Pues ya sabéis, muy interesante. Ya está Javi por ahí matizando todo. Oye, y aparte, cogiendo la parte de la vena del cazador, ¿no?, que tenemos que tomar, porque al final tú te encuentras en un punto muy curioso que es entre ese cambio de rifle y cuchillo, Así es. Entonces, esa, creo que tú debes de tener una mente muy curiosa a la hora de efectuar un abate, porque entiendo que no solamente estás viendo un posible trofeo, un posible recuerdo, sino que estás viendo un animal que tú cien por cien quieres comerte, quieres consumir y entiendo que prácticamente según lo estás viendo puede que hasta lo estés sobreando y prácticamente diseccionando. Entonces, a la hora de enfrentarte a un tiro que tienes que efectuar el abate, estás justo en el momento del lance. Sé que no quieres entrar mucho en el tema de técnico, pero entiendo que hay partes o, por ejemplo, la gente siempre dice que cuando un animal de montería tiende a estar más en tensión que un animal en rececho que al final no se espera el disparo y ¿dónde debemos de efectuar un disparo para conservar la máxima carne? Entiendo que cuello, corazón... Claro, no voy a entrar mucho en técnico porque, de hecho, lo has comentado bien, yo disfruto más de la parte del despiece y del disparo, de hecho, he disparado muchas veces menos de las que podría verlo porque disfruto más ver como un amigo tiene ese momento y yo luego le acompaño en el posterior. Lo has dicho muy bien, en la montería al final traes a 20 perros detrás, una corneta, estrés, has recibido igual tres tiros que no te han dado el animal y totalmente en tensión y yo soy más pro de los recechos. También, teniendo en cuenta que a nivel de práctica me gusta la caza menor, me parece más dinámica y la disfruto mucho más. También, por igual, la experiencia que tuve con mi padre cuando él cazaba, con mi suegro, momentos que he tenido han sido todos en caza menor y la caza mayor al final es el mayor aporte de carne que encuentro y el poder liarme ahí 40 minutos con un animal a deshollarlo, esa parte que más respeto me da, es magnífico. A nivel de carne va a depender de qué queramos cocinar porque el pescuezo de corzo lleva mucho trabajo pero está muy bueno y lo hemos probado un par de veces y claro, cuando iba con Carlos Merello fui hace poco a cazar un corzo, fue mi suegro quien lo batió, me hacía mucha ilusión ir con él porque además nunca habíamos tenido esa experiencia juntos y de hecho creo que tengo un vídeo que podremos subir dentro de poco que es limpiando el animal y demás, lanzamos en el río, pues saldrá alguien diciéndome que en el río o no, porque tal, porque bueno, estamos en la naturaleza y esto es la naturaleza, o sea, no me voy a liar tampoco a volver muy exquisito, pero vamos, el cuello sería al menos esta parte del animal o si no, para irse a un impacto directo, debajo del axil, lo diríamos, para que no entienda la gente que no es cazadora, serían un poco tiros limpios, utilizar una bala que tampoco se expanda mucho, que no destoce mucho lo que es el interior del animal, que no reviente las vísceras, al final, eso son cosas que van a hacer que la carne coja un sabor u otro, y luego, pues lo que tú dices, para mí el trofeo no es el cuerno, no es la tablilla, para mí el trofeo es la comida que hago después de desanimar y las historias que me llevo, entiendo perfectamente que a la gente también le mueva el trofeo, es parte también del motivo de la caza, pero a mí nunca me ha hecho especial ilusión, de hecho, si me dices que prefieres cazar, yo prefiero cazar una corza, es igual la pieza que más disfruto, porque a nivel de carne es lo más exquisito, ¿no? Sí, corza antes que gamo. Sí, me ha gustado siempre más, también por el tema de, quieras que no, el tamaño del animal influye luego a la hora de cocinarlo y a la hora de conservarlo, y también ha sido lo que más acceso he tenido a nivel de poder disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, las hembras siempre van a estar mejor que los machos, si vemos que la población de cría es muy grande en alguna manada, que pues bueno, no sé ser común, la cría obviamente también va a ser siempre más tierna que un animal de cinco o seis años, y bueno... ¿Qué hacemos con el ternero, no? Sí, o con el cabrito, el cochinillo, ahí bueno, he visto las cristianalidades, me ha hecho mucha gracia, y lo voy a comentar, he visto muchos vídeos de gente yendo al supermercado, bueno, empezar el vídeo como diciendo, en Mercadona venden cachorros de perro para muertos, claro, clickbait, la gente ya, ¿qué es esto, no? Entonces entraba el tío a Mercadona, me digo, blogger, estamos aquí en Mercadona y vamos a ver los cachorros de perro muertos, utilizando la palabra perro como para que la gente, y hay un cochinillo, claro, es un cochinillo, si tú lo ves, es un animal que no llega al año, dependiendo de cuál compres, va a tener un tamaño u otro, el cordero es lo mismo, un lechal, o sea, se llama lechal porque bebe leche, no es porque sea el color o que de leche, sino porque es un bebé, y como que se, es que, un venudo, una masacre, ¿no? Oye, es que esto es parte de nuestra alimentación, o sea, cuando tú estás criando animales, hay una parte que va a la producción de leche, en el caso de las vacas, las ovejas y demás, hay una parte que va a la producción de carne, un cerdo tiene 6, 7, 8 crías, produce muy rápido, esas son animales que genéticamente, podemos decir que están programados para alimentarnos, ¿no? Más allá de lo que cualquiera pueda opinar, de hecho, pues bueno, me gustaría ver algún comentario de polémico para que podamos contestarle con todo el cabriño del mundo para explicarle, ¿no? Entonces, claro, la gente como que se asusta, y dice, a ver, que es que, que es que vivimos de esto, o sea, los animales para llegar a la bandeja de, del lineal del supermercado han nacido, se han sacrificado, han pasado un proceso, entonces bueno, y lo que decíamos del cuchillo, para no darme cogerme mucho por este tema, sí, me gusta, o sea, me parece que es la mejor forma de respetar al animal, dedicarle tiempo, tener herramientas, por ejemplo, las bolsas que trabajáis de carne han sido un gran descubrimiento para mí, al final, pues sí, ya vamos con bolsas de plástico, tal, ahora vamos con la bolsa de algodón, se limpia. La bolsa de plástico, al final, por lo que nosotros tenemos entendido y es por lo que hemos querido sacar este producto al mercado español, es la bolsa de plástico, primero que es plástico, puede tener, ahora mismo nos estamos encontrando bolsas de basura con olor, ¿no? Para, entiendo que eso, apintar, juntarlo con la carne, no te la va... Al final, es lo que dices, o sea, mira, no soy científico ni tenemos ningún estudio probado, obviamente, había una enseñadora, enseñadora industrial, muy famosa, no me acuerdo el nombre, y en una charla decía, todo packaging es un error de diseño, es decir, que tú tengas que hacer una caja para llevar algo, es un error de tu diseño, la naturaleza no tiene eso, un plátano tiene una cáscara que le protege para que el producto esté dentro, entonces, hablaba de esto y es para reflexionar, o sea, está muy bien. Entonces, ¿en qué momento aplicamos la bolsa? O sea, ya me parece un paso, el que lleva bolsa es que quiere llevarse carne, ¿qué suele pasar? Que tienes la bolsa del supermercado que has reciclado, que no has lavado y has llevado donde está bollas, tal y cual, que tienes la bolsa de basura, que es lo que más se ve, y al final la bolsa de basura te va a dar dos cosas, una, ya no es un sabor súper potente, pero sí que te va a dar que va a estar cerrado a un nivel que es cara mínima, que tardes dos o tres horas en volver a casa, que no tengas, porque ya lo ideal sería obviamente tener una nevera isotherma con unas placas de frío, que yo intento tener eso, no siempre se va a dar la situación, ¿no? Pero, pero, este avance que creo que, bueno, habéis dado un paso alucinante y que yo lo estoy disfrutando, es sobre todo que la pieza llegue mucho mejor, que el transporte sea mucho más cómodo también, porque es muy resistente, que preservemos esa naturaleza, pues al final es 100% algodón con la carne, no estamos utilizando químicos, no estamos introduciendo ningún elemento extraño dentro del proceso y es bonito, ¿no? Entonces, bueno, son herramientas que ayudan mucho a que esto avance, al igual que tener un buen cuchillo, tener un buen afilador, es básico, al final, un cuchillo mal afilado te va a destrozar la carne, no vas a poder sacar los lomos, te vas a frustrar, no vas a poder desoyar bien al animal, entonces, oye, esto te pasa tanto como en el campo como en la mesa, bueno, pasa en todos lados, no hay nada peor que estar en un restaurante comiendo carne y que te den un cuchillo, bueno, a mí eso me desespera, que no corta, no, no, es que te estás, hablando mal y pronto, te jode la experiencia, sí, sí, correcto, oye, en casa, o sea, oye, son herramientas, tenemos que tener nuestras herramientas siempre cuidadas y pues tener en tu casa un cuchillo que no corta, me pasa muchas veces que voy a casas de amigos, de familia tal, ah, bueno, pues estamos cocinando, pues yo siempre, oye, ¿qué te ayudo? oye, pues pícame esta cebolla, oye, ayúdame con esto, vas a cortar, me parece que el cuchillo está totalmente abandonado, parece que tú lo compras y ya se mantiene solo, lleva mantenimiento, no corta bien, no sale los trozos como quieres, estás desperdiciando comida, o sea, bueno, yo me frustro dejo el cuchillo y generalmente cuando vuelvas a casa, perdón, llevo cuchillos de regalo porque digo, si voy a volver aquí necesito mis herramientas, ¿no? Entonces, bueno, el momento de más respeto para el animal es el de, el de, pues bueno, darle una buena salida, de soñar bien el animal, aprovechar las partes, también es un momento de repaso, ¿no? Al final, cada vez que hablas, o sea, son todos iguales pero cada animal es distinto, ¿no? Y te encuentras, pues cosas que igual no te acordabas o has investigado justo antes y con más cariño, pues te fijas más en la parte de la punta del solomillo, oye, pues voy a aprovechar igual la cara de este, una vez hice un experimento con la cabeza jabalí y dije, oye, la voy a tratar igual que el cerdo, voy a intentar hacer una careta de jabalí y sale muy bien y obviamente no son carnes totalmente iguales pero tiene algo que ver y la carne que no te puedas llevar porque, oye, pues por el impacto le ha quedado deteriorada o porque justo al abrir le hemos rajado una vístera y hemos contaminado la carne que a todos nos ha pasado, es decir, yo creo que nadie aquí es perfecto y oye, estás en el campo, a veces vas incluso con una navajilla que no está ni afilada y tienes que buscarte un par de piedras, igual tienes prisa porque tienes que volver, bueno, puede haber muchas circunstancias que hacen que no tengas todo el tiempo del mundo ni todas las herramientas para hacerlo bien y puedes pinchar una tripa, o sea, que nadie se sienta mal por esto, pero bueno, esa carne, esa piel, esa vístera no se va a quedar ahí, es decir, va a venir un rapaz, va a venir un carroñero, va a venir un gusano y se va a alimentar, entonces, cuando lo como yo están comiendo otros que también es parte de lo bonito, no existe residuo en la caza más allá del que dejemos los hombres, es decir, la colilla que tú te dejas, la lata que has tirado o tal, cosas que para mí están totalmente prohibidas en el campo, pues que tengáis en cuenta que eso mancha más o contamina más que cualquier animal que dejes con el pellejo y las vísceras que los animales lo van a agradecer infinitamente. Vale, y creo que aquí entramos en una parte muy interesante que es que al final intento tratar siempre con personas como tú que estéis integralmente relacionados con el mundo rural y esa diferenciación que hay entre el mundo rural, la ciudad, cómo interaccionamos con ellos, cómo podemos ayudar desde la gente que vivimos nuestra vida diaria en la ciudad, cómo podemos fomentar el consumo, aunque lo consumimos siempre porque sin el mundo rural la ciudad no existiría, pese que quieran meternos todos los sintéticos que quieran, al final lo que consumes es lo que viene del mundo rural, cómo podemos favorecerlo, por ejemplo, creo que hay una cosa que la gente no entiende que es hacer bien la compra, cómo podemos comprar bien de una manera ética, de una manera que realmente no nos haga un costo tan fuerte a nuestro bolsillo y que intentamos no correr, por lo final los supermercados creo que nos han facilitado ese ir a toda leche, bueno, salimos de trabajar a las 8, salimos de trabajar a las 9, quieres ir al gimnasio, quieres estar con tus amigos y al final no le dedicas tiempo a tu gasolina, a lo que hace que te muevas un día más, a lo que estés sano, a lo que hace que todos... A ver, las ciudades van muy rápido, Juan, y la gente al final yo no entiendo, un supermercado es muy cómodo, no te voy a decir que no voy al supermercado porque voy al supermercado, es muy cómodo tener 40 minutos y poder comprar tus elementos de limpieza, tus básicos de casa, etcétera, y creo que están para eso, es decir, oye, que el papel higiénico, el jabón, las especias, tal, lo tengas un poco así a mano y lo compres ahí me parece bien. Ahora sí que un mundo idílico para mí sería, bueno, para mí sería tener mi granja y poder alimentarme de mis productos, eso es mi objetivo de vida y lo dejo aquí grabado para cuando lo cumpla que quede aquí firme, pero obviamente tenemos que tener en cuenta ese tipo de proveedores, por varios motivos, el primero es por el tiempo y el cariño que le dedican, este año si todo va bien, en cómo nos gusta, vamos a ver o vamos a hablar con ese tipo de gente para que lo conozcamos mejor porque es que es una maravilla y repito, es gente que no tiene un trabajo, tiene una forma de vida y su forma de vida igual es ser carnicero, agricultor, igual simplemente se dedica a ir con tractores por fincas de vecinos, arar, o sea, hay un proceso que hay que vivirlo y hay que conocerlo, ¿no? Quien tenga un mercado cerca de casa que lo aproveche, ¿vale? Temos que diferenciar mercado de mercado, es decir, un mercado tradicional con un carnicero, con un pollero que siempre han estado separados, no sé por qué, siempre me ha hecho mucha gracia que sea el carnicero y el pollero, un pescadero, conocer el animal completo, a mí me pasa muchas veces en mi compra rutinaria de los restaurantes, o sea, el pescado, la mayoría voy yo a elegirlo y me gusta verlo, la pieza entera, y alguna vez pues un amigo me acompaña, tal, y obviamente pues ya pongo mi posición de abuelete, manos atrás, a ver un poco, al final saber es comparar, si tú has visto muchas piezas vas a poder saber cuál está bien y cuál está mal porque te lo han explicado y porque lo has visto, nadie sabe sabiendo, entonces pues ves igual una merluza que está bien machacada, igual ves, oye, este animal lleva la cámara unos cuantos días, la mítica del ojo que debe estar más seco, bueno, historias, ¿no? Y la gente alucina y dice, ah, pero que esto es un salmón, claro que es un salmón, ah, que esto es un rodaballo, joder, entonces, también creo que es divertido, ¿no? Entiendo que no todo el mundo tiene todo el tiempo para hacer esas actividades, gracias a Dios, el campo y la ciudad están totalmente conectados, tenemos plataformas, hay un proyecto en el norte, no sé si no dirá el nombre de la cabeza, pero lo hablaremos de él seguramente, que reúne a productores locales, les da visibilidad en redes sociales, en TikTok, en Instagram y demás, y los mete dentro de un marketplace, donde se está trabajando pues huevos, leche, carne de cordero, carne de vaca, carne de cerdo, verduras, de todo tipo, etcétera, y la puedes comprar online, es que es carísimo porque es ecológico, qué bonito que esta gente no utiliza la palabra ecológico, o sea, ecológico es asociado a que el proceso respeta todo, que es como debería ser todo, o sea, vale bien una vuelta hacia atrás, es como, te voy a vender algo natural, porque llevo tanto tiempo vendiéndote algo natural que necesito como remarcarlo, ¿no? Y bueno, que confiemos en esos canales de compra, podemos comprar por internet, bueno, Dive, que también colabora con nosotros en Como Nos Gusta, pues tú puedes comprar carne de Dive, te va a llegar a tu casa perfectamente, carne de caza, carne de caza, por supuesto, verduras, sí que se conozco varios proyectos de, sobre todo naranjas, puedes comprar naranjas online al productor final, y bueno, vamos a nivel económico, hay veces que va a ser un pelín más caro, obviamente, hay que comparar que estamos comprando, no es lo mismo un filete de una bandeja ultra procesado que se ha criado en una estabilación intensiva, que el animal ha estado sometido a tratamientos veterinarios, tratamientos de estabilación, que bueno, para mí son del todo éticos, criar a una vaca en una celda me parece mucho menos sano que comerse un ciervo, pero bueno. O carne que está en la dehesa, o sea, o que está pasando... No hay que sonar a caza, o sea, al final es parte del ecosistema, bueno, tú bien lo has dicho. Entonces, igual creemos que, el otro día hacía la comparación con el pollo, el pollo de Mercadona, la pechuga de pollo, la bandeja, está a siete, no sé si llega a los dos kilos, siete euros y algo, en un pollo igual esa misma cantidad estamos pagando cincuenta céntimos, un euro más, es tanto. Cuando luego salimos y en cinco copas has dejado cincuenta euros o ya casi cien, la copa está a dieciséis euros en las discotecas, o nos compramos un capricho, nos damos un regalito y tal, oye, pues todo lo que te estás metiendo en el cuerpo tienes que tenerlo en cuenta y aparte que te va a asegurar vivir mejor, vas a apoyar un trabajo de mucha gente que no se puede perder porque entonces sí que la balanza se tambalea. Coño, y hablemos de calidad. No, nada que ver. Por ejemplo, yo me fastidia mucho cuando, y se lo digo siempre a mi pobre madre, cuando vienen con bandejas, o sea, creo que, ¿qué te cuesta aunque sea ir a la carnicería del propio establecimiento, del propio supermercado? Claro. Vas a encontrar una diferencia brutal entre la calidad que hay en una bandeja. aparte que vas a dar un puesto de trabajo al carnicero que está ahí, lo vas a encontrar. Hace dos meses, antes de la vida, se hizo muy viral, pero muy viral, un trend de te han engañado toda la vida. La pechuga de pollo sale a no sé cuánto y el pollo entero sale a cuánto. Hoy te enseñamos a despiezar y un montón de influencers de comida como que cogieron ese trend como algo innovador. yo veía eso y decía ¿en qué momento la gente ha llegado a pensar que obviamente la pechuga de pollo ya cortada, fileteada, en una bandeja va a ser más barata, más cara que un pollo entero que está desplumado? ¿Eso es lo más barato del mundo? Una gallina. Te gusta seis euros una gallina, de comer diez euros de comida a una gallina te dura dos meses, ya tienes un pollo, mata la gallina, desplúmala, despiezala, trátala, vas a alucinar la diferencia, obviamente tienes que darle tiempo, ahora McDonald's hacía la campaña de la hamburguesa en seis meses, no sé si lo habéis visto, han hecho una campaña de concienciación, pues es un poco lo mismo, entonces, que eso nos impacte tanto a nivel sociedad que un pollo entero va a ser más barato que la pechuga de pollo, es como que dices, hace falta concienciar que la gente entienda qué hay detrás de lo que se está comiendo, creo que hay mucha gente que es que no se imagina el animal que hay detrás o el proceso, oye, hay que conocerlo, pues después de conocerlo mucha gente dirá, pues me hago vegano porque no entiendo cómo podéis hacer esto con un animal, pues estás en tu derecho, ahora, no tenemos que vivir tanto en el mundo de Yuppie, que las cosas a veces no son tan bonitas ni todo es Disney, la vida es en unos procesos y, oye, tenemos que conocerlos para disfrutarlos, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo a la gente que investigue un poquito, que dedique parte de su presupuesto semanal o mensual de la compra a intentar comprar en productores locales y ya no locales, nacionales, para también apoyar la economía agrícola de este país, que es algo que me preocupa y, bueno, pues que se animen, que no es tan complicado. Hay una parte que quería terminar con estas dos cosas que es, creo que desconocemos mucho de nuestro patrimonio nacional gastronómico, creo que no le dedicamos tiempo a, o nos quedamos en la ciudad y no disfrutamos de los pocos tiempos de fines de semana en, porque sí, a todo el mundo le gusta lo que decíamos antes, ¿no? Ir a un paraíso, incluso a un paraíso dentro de nuestra propia tierra, o sea, irte al sur a disfrutar de la playa, pero quizás no gastamos tiempo en descubrir la infinidad de entornos rurales, de pueblos preciosos que hay en este país y que realmente nos brindan una gastronomía exquisita y que creo que, sinceramente, más del 50% de la población de este país no lo conoce o no ha salido. Me atrevo a decir que el 80, ¿no? O sea, al final, sí, mira, Instagram, digo Instagram por decir unas redes sociales, redes sociales, todo el tema de las agencias de viajes, el FOMO, que el FOMO es el miedo a perderte algo de la gente que aparece, te hace pensar que irte al subeste asiático o viajar a África o viajar a un sitio de Europa que está de moda a Croacia te va a llenar más que irte a España. Por algo muy simple, la experiencia es mucho más amplia, ¿no? Oye, mira, me cojo en un avión, me voy a ir 7 horas, voy a hacer escala en este sitio, voy a llegar allí, otra cultura diferente y no hace falta irse tan lejos. ¿A qué me refiero? Qué bonito sería si dentro de tus viajes anuales, hay gente que viaja más, hay gente que viaja menos, dices un viaje en España y un viaje en España es viajar como se viajaba antes. Voy a meter aquí a la guía Michelin, ¿vale? Porque es muy curioso, o sea, quien no conozca qué es la guía Michelin, es una guía que nace de la fábrica de neumáticos Michelin y a día de hoy es el mayor reconocimiento que se puede dar a un restaurante en el mundo. A menos en España o como empezó esta guía, lo cuento rápido, empresa de ruedas quiere que sus clientes hagan más kilómetros para vender más ruedas, es lógico, ¿no? Entonces, hacían unos mapas, os acordaréis de, oye, vamos a este sitio y papá sacaba el mapa de la guantera, un mapa que empezabas a desplegar y parecía eso, un envoltorio enorme y empiezan a puntuar sitios con estrellas Michelin. ¿Qué significaba una estrella Michelin? Significa, si estás de ruta por esta, o sea, si vas hasta destino y pasas por esta ruta, te recomendamos parar. ¿Qué significaba dos estrellas Michelin? Si vas a este sitio por esta ruta, te recomendamos desviarte un poquito y conocer este restaurante. Y tres estrellas Michelin significaba, te recomendamos que hagas un viaje exclusivo a este sitio porque merece la pena ir. Ese es un poco el principio de la guía. Ahora, ¿por qué no seguimos haciéndolo? Es decir, ¿por qué cuando nos vamos por, a mí por ejemplo me encanta perder por nacionales? Oye, cojo autopista y en un momento dado me voy por el nacional y vas conociendo pueblos, vas conociendo sitios, vas a tardar un poquito más, a veces no tengo tanta prisa, a veces que sí, oye, tengo que llegar a este sitio y no hay otra, ¿no? Pero vas recorriendo el país donde nos hemos criado, ¿no? Al final también es importante conocer nuestra historia, nuestra cultura, el porqué de las cosas a veces está en el pasado y tenemos que conocerlo. Y animo a la gente a que, oye, que ese presupuesto que tengas, al final tienes que pensar que si te vas a gastar 200 euros en un vuelo, en España con ese dinero haces maravillas. Y en un pueblo de Asturias, te voy a poner, o de Cuenca, que siempre se habla del norte, oye, que todo lo que es La Mancha es increíble y todo lo que es Castilla y León es increíble, ¿no? Y, no sé, si estás en Madrid vete un día a Patones, vete un día a Chinchón, conoce, que he dicho los más típicos, ¿eh? Que te puedes ir a un pueblo perdido a la mano de Dios y encontrarte ahí a un paisano y pregúntale, ¿no? Y si ves un agricultor, párate y pregúntale, oye, ¿cómo va el día lo primero? Siempre educación, creo que se está perdiendo mucha educación en este país, de la gente no sabe saludar, no sabe empezar una conversación, eso me preocupa bastante, pues oye, párate, buenos días, señor, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué tal va el día? Y lo que te va a sorprender es que va a ser seguramente muy agradable contigo e incluso te va a enseñar su granja, porque tiene tiempo, porque no vivió con ese estrés, ¿no? Y igual vas a comer y te va a decir, vete a comer ahí, que es el bar de mi prima, tal, y vas a ir a comer, igual no es la mejor comida de tu vida, pero ese momento lo has dejado ahí, ¿no? Y esa familia que le estás dando 25 euros por comer tres personas, que en Madrid es casi imposible, le va a ayudar en su economía. Entonces, que no tengamos tanto miedo a viajar a España, que parece que es como menos glamuroso, el, pues no, pues me voy, yo cuando hablábamos de viajes de amigos, digo, oye, pues vámonos a Sepúlveda, vámonos tal, ¿qué dices, tío? Y yo, ¿por qué no? Y un poco ligados a toda la gente que cazamos, que aprovechemos ese viaje, es decir, si vamos a ir a una montería, que no vayamos solo a la finca, que aprovechemos, incluso si podemos ir antes, conocer el pueblo, por el camino para alguna carretera, intentar parar en locales que veamos que siguen siendo una tradición familiar, que preguntemos a la gente, o sea, creo que hay que preguntar más a la gente qué tal está y sobre todo que nos cuente su experiencia y de esa forma, pues estaremos contribuyendo un poquito a nuestra nación, que para mí es maravillosa, estaremos conociendo mejor de dónde venimos, que es parte de lo que necesitamos hacer, además como generación, creo que tenemos que tenerlo muy presente y sobre todo que entre hermanos, que es lo que somos, consigamos que, pues bueno, pues que este país saque todo lo que tiene, que es mucho y que espero que se siga manteniendo así. Desde luego, y vamos a cerrar con este proyecto que va súper ligado a esta parte final que hemos nombrado varias veces, que es Cómo nos gusta. Cómo nos gusta. Que habréis visto estos vídeos ya, los cuatro vídeos que hemos subido en formato vertical, que son tres recetas de Alejandro, entonces, que al final es un proyecto que nosotros cogemos con mucho mimo y que desde la productora lo que queremos hacer es enseñaros una visión mucho más nacional de lo que es la carne de caza, cómo se cocina, cómo, qué es el agricultor, preguntarle al ganadero, hablar con el entorno rural y ver un poco todo el proceso desde literalmente el campo a la mesa y disfrutar de ese proceso y que entendáis las diferencias culturales que hay en este mismo país y las maneras de cocinar, de degustar, de vivir, ¿no? Sí, o sea, es un proyecto que llevamos preparando ya tiempo tengo muchas ganas de que empecemos a enseñaros cosas porque al final va a ser un punto de inflexión entre un poco el contenido que existe a día de hoy más mediático a nivel de conservación y el contenido exclusivamente de caza que igual se está haciendo, ¿no? Entonces, vamos a tratar la caza desde un punto de vista global, vamos a entender por qué a una marca de cerveza le puede afectar que haya jabalís en sus explotaciones, queremos ir a ver apicultores, queremos ir a ver todo tipo de personas que siguen al campo y, bueno, podemos empezar poquito a poco con los recursos que tenemos que también hay que tenerlo en cuenta y con muchas ganas de, pues bueno, yo primero de aprender, al final creo que aquí no estamos para dar lecciones de nada, simplemente estamos para compartir experiencias que igual, pues hay gente que no puede vivirlas y este formato me parece maravilloso, o sea, que puedas ver un vídeo y sientas un poco lo que estamos viviendo de nosotros es un regalo y que poco a poco más gente se anime pues esto, a conocer España, a conocer a su gente, a perderse en sus pueblos, a perderse en sus valles, si alguien se anima y se ha ido a un pueblo ya sería maravilloso y siempre lo digo, es que no sé qué hago en Madrid, tengo que ir a vivir por ahí, pero bueno, de momento aquí tengo mi base y tengo que trabajarla, ¿no? Y bueno, espero que como nos gusta la gente descubra pues un Alejandro Perramama que quiere empezar un proyecto de vida, que quiere, pues bueno, ir posicionándose en algunas situaciones, algunas más férreas, en otras pues con la mentalidad muy abierta a aprender también y que nos acompañe en este viaje, que disfrute con nosotros y que podamos vivir experiencias maravillosas, Juan. Pues sí, desde luego. O sea, Alejandro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, primer capítulo de 2024 junto al juego. Qué honor que hayáis contado conmigo. De verdad, millones de gracias por estar con nosotros y os dejaremos en la descripción de este vídeo de YouTube, bueno, o si nos veis desde solamente Spotify, que sepáis que os podéis meter, que os dejaremos todos los enlaces para que descubráis los proyectos que tenemos y la serie de cosas que hemos ido hablando durante este proyecto. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, gracias Alejandro y nada, hasta el siguiente y nos vemos, como dice Ignacio, nos vemos en el campo. Junto al fuego. Junto al fuego. Hasta luego, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de Podcast de Llewell, canal de... Bueno, un carrito de... Bienvenida a un podcast de Llewell. ¿Qué tal todo? A mí, sí, sí, Todo pinta, aunque vamos hacia la buena dirección. ¡Gracias!